Vamos a ver, Francisco, si tiene alguna cosilla más o al menos si sabe, o sea, si está flipando igual que nosotros, ¿no? Buenos días, Francisco. Bueno, acabo de leer un poco el artículo porque primero he visto, les he puesto las imágenes a la comunidad de Europa Pre, ¿vale? Le he puesto las imágenes de la entrada y la salida, no ha querido hacer declaración a Antonio Viflores y ahora que acabo de leer la primera estrofa, bueno, dice que alega que no ha sido notificada. Sí, que no ha sido notificada correctamente. Ya sabéis dónde vive ella y ya vive en una organización que está protegida por seguridad privada, que es la Urbanización de Valderagua. Es una organización en la que los excesos son muy complicados, como ya sabéis. Las notificaciones judiciales, como también sabéis, no pueden ser entregadas a un tercero. Ya, tiene que ser en persona, firmado y tal. Eso es, tiene que ser en persona, tiene que ser debidamente identificada la persona a la que se le entrega. Y, bueno, y esto es lo que ha alegado la defensa de Rocío Carrasco. Y al no ser notificada correctamente, pues no tenía obligación de personarse, ¿no? Claro, de todas maneras, a ver, lo sorprendente aquí es que el abogado estaba notificado y el abogado estaba notificado también correctamente. Y lo habitual en estos casos es facilitar la labor de la justicia, que es lo que siempre alegan sistemáticamente, ¿no? Acordaros cuando Carlota Corredera, a propósito del despido de Antonio David Flores, decía nos encantará ponernos a disposición de la justicia para explicar todas las circunstancias, ¿no? Y luego, bueno, el juicio se tuvo que ir suspendiendo una y otra vez. Un día porque no estaba Jorge Javier Vázquez en Madrid, otro día porque no habían… porque el abogado de la fábrica de la tele tenía otro juicio en otro sitio, en fin. Las estrategias más típicas para dilatar los procedimientos, en este caso de una forma palmaria, porque este procedimiento, como sabéis, ya había sido en abril suspendido, me refiero a la vista laboral. Se había señalado para hoy, día 28. Bueno, y la suspensión que esta mañana ha decidido su señoría, pues nos llevará probablemente al año 2024, Enrique. Esta es la situación. Y bueno, ya, a ver, intento entenderla, ¿vale? Pero me cuesta. Es decir, dilatarlo, estirarlo, alargarlo, aplazarlo, ¿todo para qué? ¿Con qué fin? Es decir, si la justicia tarde o temprano va a hablar y va a decir lo que crea conveniente el juez o la jueza, ¿para qué alargar la agonía? Porque al final al pobre David, al pobre Rocio Flores, que hoy lo han pasado mal, han estado tenso, creyéndose que iban a ver a su madre después de un reencuentro, después de varios años, ya lo han pasado mal hoy. Es verdad que han respirado cuando han visto que ya no estaba allí y que no se iba a presentar, pero se pospone ese reencuentro, ¿no? Porque al final esto es algo que tiene que suceder. Sí, bueno, yo he puesto a pensar, digamos, a aplicar la inteligencia de por qué han podido tomar esta actitud, que por otra parte yo entiendo que a su señalía no le ha tenido que hacer ninguna gracia y estas cosas luego terminan dejando huellas, ¿sabes? Pero postas a buscar una explicación lógica, se trataría de lo siguiente. Como el día 6 de julio, Antonio David Flores tiene que comparecer también en sede judicial y en otro procedimiento penal, que se refiere a una hipotética insolvencia punible, podría tratarse de la siguiente estrategia. Esperar, digamos, a que exista una sentencia respecto de ese otro procedimiento, que como te digo, tiene la vista ahora el día 6 de julio, y utilizar en este procedimiento, en el de hoy, utilizar una posible sentencia desfavorable para Antonio David, trasladarla a este procedimiento, para entenderlo, ¿no? Es decir, digamos un poco a la espera de tenerla y a ver si cayera la suerte de que gane el juicio del 6 de julio, ¿verdad? Con la intención de tener eso por lo menos en su haber para el siguiente juicio ya pospuesto, que era el de hoy. Eso es. Eso es. O sea, como además los dos procedimientos se refieren al mismo hecho, se refieren al impago de alimentos de David Junior, puede entender el abogado de Rocío Carrasco, que una sentencia inculpatoria de Antonio David Flores el día 6 de julio le beneficia en la defensa del procedimiento que debería haberse sustanciado en la mañana de hoy. Pero bueno, esto, te repito, esto puede estar en la cabeza de ese abogado y puede responder a una estrategia, pero en todo caso, tal y como están los juzgados en Madrid, pues que prácticamente el 90% de los juicios se están suspendiendo, pero no por incomparecencia de los afectados, sino que se están suspendiendo como consecuencia de la huelga de funcionarios, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estoy al tanto de que todavía sigue la huelga de funcionarios y bueno, claro, esto dificulta aún más que se lleven a cabo los juicios, no solo los de ellos, sino los de medio matrimonio. Claro, es que además todos los señalamientos que no se están celebrando, todas las vistas orales que no se están celebrando, lógicamente se van acumulando por su orden y en su momento tendrán que agendarse de nuevo para señalar una nueva fecha, ¿no? Con lo cual el atasco que va a haber después del verano, pues imagínate cómo es, es monumental, ¿no? Yo con independencia quiero decir que, bueno, hay que respetar el derecho a la defensa, forma parte de los derechos constitucionales que nos amparan a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Yo creo que la decisión que ha tomado hoy José Carrasco o ella o su defensa jurídica es una decisión equivocada porque esto, repito, esto deja huella. Quiero decir, que con independencia de que efectivamente se hubiera producido una notificación incorrecta, la juez lo que sabe está delante de su abogado, está delante del abogado de Rocío Carrasco, lo que sabe es que esa parte estaba notificada. A ver, ella lo sabe. Otra cosa es que legalmente no se haya notificado correctamente pero ella sabía que había juicio y digamos que ha sido una triquiñuela legal pero que no somos tontos, que no ha querido ir porque no le da la gana. Entonces, claro, queda mal, queda mal ante la jueza. Claro, no le importa que su hijo se tenga que mover de Málaga a Madrid justo en las fechas en las que está con los exámenes finales. No le importa que su hija tenga que hacer el mismo movimiento, ya ni te cuento en el caso del padre de Antonio David Flores. Tampoco le importa que se tenga que desplazar Olga Moreno desde donde estudiere. Tampoco le importa que tengan que estar allí, que acudir y dedicar parte de su trabajo y de su esfuerzo profesional a todo el equipo del despacho de abogados de Iván Hernández. En fin, se lo pasa todo a la torera. Bueno, la jueza ha decretado, ha aceptado los argumentos de la defensa de Rocío Carrosco, ha aceptado la suspensión del juicio y solo nos queda por respetar esa decisión, lógicamente, porque si no ha sido notificada correctamente, pues tampoco puede mandar a la policía a llevarla y ha juzgado, ¿no? No, no, claro, no. Ya ves, ha agarrado algo legal. Otra cosa es que moralmente, a sabienda, porque lo sabemos nosotros a pie de calle, no lo vas a ver ella, claro que lo sabe. Y si encima su abogado también estaba notificado bien, de forma legal. Bueno, el abogado estaba presente en la sala. Esa es la prueba palmaria. ¿Por qué? Porque se la ha avisado correctamente y debía de estar. Lo curioso es que ella, pues bueno, ha usado esta triquiñola legal para no presentarse y, bueno, aunque en un principio lo ha funcionado, sí que es verdad que da mala imagen con respecto a venideros juicios, que incluso al juez o al juez se le puede sentar mal, ¿no? A mí la propia actuación del abogado, del señor Vasallo, el abogado de Rocío Carrasco, me parece altamente incorrecta, puesto que sí lo ha sido notificado correctamente, que evidentemente lo ha sido, porque si no, no estaría presente en la sala esta mañana a las 9 y media. Si él ha sido notificado correctamente, si él ha hablado con su clienta, con Rocío Carrasco, y Rocío Carrasco le indica que no ha sido notificada correctamente, hombre, lo suyo es mandar un escrito al juzgado, con tiempo, me refiero, con tiempo, diciendo, oiga, esta notificación no es correcta. Así, con tiempo para que le llegue y al final le pueda ir al juicio. No, 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 o para que no vaya al juicio, pero que cuando menos se avise a la otra parte de que no tenga que desplazarse 550 kilómetros, apartar a los chicos de las actividades diarias, cuando ya de antemano Rocío Carrasco sabe que no va a ir a la vista oral. Me parece un detalle muy feo, repito, incluso con el propio juzgado, más allá, repito, y esto lo remarco, más allá de que le asista todo el derecho a ese proceder, pero creo que incluso, hasta en esa hipótesis, esta gente demuestra su mal estilo, ¿sabes? Sí, sí, el detalle es feo, al final con todo el mundo, ya no solo con su familia, que entiendo que no la quiere, pero también con el juzgado, que a sabienda de cómo está lo juzgado ahora mismo, atorar aún más lo juzgado, ya de lo que ella lo hace habitualmente, me parece lastimoso y además agarrándose a algo absurdo. Pero es que, Enrique, es que además, incluso por solidaridad con el resto de los justiciables, quiero decir, y es que además, si tú comunicas esta circunstancia con 4 o 5 días en relación al juzgado, automáticamente el juzgado puede señalar otra vista. Sí, que de todas maneras se podía haber evitado el juicio que era lo que ella quería. Pero claro, pero al final resulta que ni se ha podido producir otra vista de otro procedimiento, de otro caso, cuando hay mucha gente esperando que llegue a la justicia en la Comunidad de Madrid, la mañana se ha perdido para ese juzgado, porque lógicamente en la agenda tenían habilitada cuatro horas para la celebración de la vista oral y, en definitiva, ya no solo es con la otra parte, sino que demuestra que te importa un pito la situación de todas las personas que están esperando en la Comunidad de Madrid que sea la justicia. O sea, a mí, desde cualquier punto de vista, me parece una actitud impropia, tanto de la afectada como del abogado que la defiende. Y bueno, con respecto al próximo juicio día 6 de julio, claro, ¿tú cómo lo ves a priori? Así desde fuera, con la información que tú tienes, ¿tú cómo lo ves? Porque claro, demostrar una insolvencia punible, ¿qué tipo de datos puede tener como para demostrar eso? Bueno, vamos a esperar primero a que se confirme la celebración del juicio. Te repito que en la Comunidad de Madrid, San Enrique, últimamente, en los últimos cinco meses, desde mediados de enero, prácticamente solo se están asegurando los juicios en los que el justiciable está en situación de ingreso penitenciario. O sea, los juicios compresos, para entendernos. O sea, un 10%, un 15%, no creo que mucho más, ¿no? Pues no llega, no llega ni al 15%. Con lo cual, una gran parte, por no decirlo, la mayoría de las vistas se están suspendiendo, bien sea por huelga de letrados de la Administración de Justicia, bien sea por huelga de los funcionarios, por huelga de fiscales. En fin, prácticamente en los últimos cinco meses no ha habido ni un solo día, al menos en la Comunidad de Madrid, en la que no se haya producido algún hecho de este tipo. Con lo cual, vamos a esperar primero a ver si el día 6 de julio se celebra esa lista oral. Y después, bueno, yo a partir de la celebración de la lista oral, pues como siempre digo, vamos a esperar a que se haga justicia. Vamos a escuchar los argumentos de las partes. Cada una de las partes someterá a contradicción sus argumentos. Vamos a ver qué argumentos esgrime la Fiscalía, que es la que acusa en este caso, aparte de Rocío Carrasco. Y nada, y vamos a esperar a que se promulgue la sentencia. Yo a priori creo que es uno de los delitos más difíciles de probar. Claro, es que es lo que te digo, porque es que tienes que tener... Incluso a mí me pide que pruebe mi propio delito, si lo tuviera, y me dieran un millón de euros. Y te digo, ostras, ¿de dónde saco yo ahora todos los datos esto? En fin, yo lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Y aquí no puedes comprar al ferretero para que te dé una factura de hace 20 años. Claro, claro. Yo también lo veo complicado. Y de hecho, pues bueno, son varios los procedimientos así, digamos, populares, que están inmersos algunas personas. Está el caso de Bárbara Rey también. En fin, hay bastantes procedimientos por este mismo delito tipificado como insolvencia punible. Yo, repito, yo creo que es complicado la demostración de ese ilícito penal. Pero en todo caso, una vez más, lo que tenemos es que confiar en la justicia y esperar a que sea la justicia. No, no, no cabe otra. Vamos a ver si el 6 de julio da la coincidencia que ese juicio sí se lleva a cabo. Y al menos que Antonio David pueda pasar lo que reste de verano más tranquilo, a sabiendas de que al menos se ha celebrado ese juicio. Y sobre todo que yo creo que no se va a poder probar eso, ¿no? De hecho, recuerdo un vídeo de hace varios años diciendo al juez, señor juez, tengo un coche que en aquel momento tenía 15, 16 años, gano 2.000 euros, creo que dijo. Somos varios en la familia y, evidentemente, si yo pago la deuda, dejo de comer, dejo de pagar mi factura, me voy a la ruina, ¿no? Creo recordar que vi ese vídeo en sede judicial. Entonces, claro, que ella quiere demostrar que ganaba más de 2.000 y que tenía... No, pero tenía el coche que tenía, el coche viejo, y era el único que había en la casa. Sí, sí, sí. Y por no poner el acento en otro hecho que es bastante llamativo también, que se reclame una pensión de alimentos por la manutención de David Junior, cuando David Junior, desde hace siete años o seis y pico, está bajo la tutela y bajo la protección de su padre, ¿no? Bueno, son estas cosas que pasan, ya veremos cómo se sustancia, repito, total confianza en la Administración de Justicia, que aunque este año tiene todas las dificultades que estamos comentando, y más las históricas, ¿no?, respecto de cómo utilizan los calendarios, las fechas, y estos procedimientos se alargan y se alargan. Pero nada, toca esperar. Toca primero esperar a ver si se celebra el juicio, y si fuera que sí, pues a ver cuáles son las posiciones de una y otra parte, más la Fiscalía, y en último caso, ¿cuál es la posición de su señoría? Pues sí, estaremos al tanto, Francisco, pues nada, no te quiero te tener más, que muchísimas gracias, que hacía tiempo que no hablábamos aquí vía directo, y nada, muchísimas gracias por aclararnos una cosita y darnos tu opinión. Nada, pues gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte para toda la gente que nos está escuchando a estas horas, y espero prontito que nos podamos ver ahí cara a cara, a través del stream ya, o de lo que sea, Enrique. Te mando un abrazo muy grande para ti también, Enrique. Un abrazo. Estamos en esta semana. Una tragedia,uthalee. Vais, vienes, ni mais, pues no sé, está todo correcto.